Esto no es en broma de afectar a nadie ni nada Está bien, tranquila, no pasa nada, yo lo pido No, ya, en serio, ¿él es el papá o solo se está haciendo cargo del embarazo? Tranquila, amiga, tranquila Estás muy bonito Sí, tiene buen... ¿Cómo están? ¿Cómo andan el día de hoy? Nosotros andamos un poquito pasadita de kilos Vean eso, vean la panza, a mi presume Amanecimos hinchadas el día de hoy No, la verdad es que el día de hoy vamos a hacer el 24 horas de embarazo Hay que aclarar lo de nuestros 24 horas en el Team Oz porque muchos se pueden molestar Aclarales a mi glam Lo que pasa, chicas, es que cada una de nosotras, las integrantes del Team Oz Vivimos en casas distintas Por motivos de la educación por parte de nuestras madres No podemos dormir y hacer pijamada muy seguido, ¿sí me explico? Entonces no podemos hacer las 24 horas seguidas Pero lo que hacemos es que Es que la reponemos las horas que perdimos Y las personas que piensan, que ustedes piensan Que yo vivo con Kenia Oz, chicas, eso era antes Cuando recién Kenia llegó a Mazatlán Y estaba viviendo sola, yo me quedaba días con ella Pero ya que Kenia se juntó con Mario Pues yo ya me fui alejando más de esta pareja, chicas Porque me alterció como de que no, güey, mi mamá como que me metió más rienda Cuando me salí de la escuela, o sea, no sé Entonces pues no se molesten Nosotros ya saben que en estas 24 horas de Team Oz Vamos a reponer las horas El día siguiente, o sea, es decir que estamos Dos días completos haciendo este tipo de retos Los retos, los challenge Los challenge Y eso va, no me la falta Pues es que te ves bien Te ves bien Mi hijo se llama Polito Londres ¿Y el tuyo, amiga? El mío se llama Pedrona El mío Baby Yankee Ya ves Vamos a hacer un énfasis en agradecimiento a nuestro video pasado Porque tuvo muchísimas vistas, les queremos agradecer Este pidiendo lo que es la persona de enfrente A las personas nuevas en este canal, chicas Que no me conocen Yo quiero decirles que yo amo y respeto a los transexuales y todo Y esto no es en broma de afectar a nadie ni nada Yo solamente quise empezar el video siendo como una mujer embarazada Pero yo no soy así, chicas, ¿ok? Todo es con respeto Ok, antes de empezar ahora sí ya con el video Les quiero aclarar y decir algo muy importante Y es que muchos de ustedes, Miss Ingenia Pues como la hacemos para ver sus videos de Team Oz Cuando no tengo datos, cuando no tengo wifi Y nosotros les traemos una solución rápida y sencilla y segura Y súper práctica y súper fácil Y esta cosa que les voy a mencionar es una aplicación que se llama Staptube Y lo mejor de todo es que es gratis Es gratis Gratis Es una app confiable y segura para destacar canciones y videos de todas sus redes favoritas Como Instagram, como Facebook, como la que... Youtube Youtube Es decir que pues puedes tener nuestros videos Y se puede elegir una calidad desde 144p hasta 4k Full HD Otra de las cosas, chicas, que a mí en lo personal me gusta muchísimo de esta aplicación es Que si no quieres descargar el video en Full HD, chicas, lo puedes descargar en formato MP3 Y otra de las cosas que también me gusta es que puedes salirte de la aplicación a contestar un mensaje, chicas Y el video va a continuar, el sonido se va a continuar, chicas Porque va a aparecer una pantalla flotante dentro de la pantalla de nuestro teléfono Es decir, chicas, más sencillo que si te sales de la aplicación Tu video va a continuar en una mini pantallita dentro de tu celular Amigos, como Staptube no está en Google Play, les voy a enseñar cómo es el proceso de descargarlo Porque es diferente a las demás aplicaciones, lo único que tienen que hacer es ir a la configuración Y activar fuente desconocida al instalar, pero no se preocupen, es súper segura y confiable No tiene ningún virus Recuerden que el link de descarga se los vamos a dejar aquí abajito Si descargan Staptube, mándennos una captura de pantalla por nuestros Instagram Y pues nosotros les vamos a estar contestando y dándoles demasiado amor Ya saben, el link aquí abajo De preferencia descarguen puros videos del tipo De preferencia, o sea, o de que de Lani o de que de Laloche De nosotros Bueno, lo que vamos a hacer por ahora es ir a desayunar porque no hemos desayunado Y nuestros bebés están pidiendo y tenemos también unos eventos al rato Sí, somos unas mamás rebeldes, la verdad somos unas mamás algo lourdes porque estamos jóvenes Bueno, yo te hago el feeling como más de mamá Luchona, más grande No, o sea, trae el outfit de abuelita, vean Ando muy de botín, las mallas son porque no aguanto la circulación por el chamaco Ah, sí, claro, y se tiene que poner mallas Exacto De que tengo antojos de una crepa Vamos a hacer muchísimas cosas, vamos a irnos de compras y así embarazadas Porque vean, esto se trata el reto Acompáñenos, bye Amigos, ya llegamos al restaurante, vamos a desayunar, solo que está en remodelación, así que vamos a estar adentro Baby yankee se encuentra excelente ahorita, vean, paulito al hombro también se encuentra demasiado bien Mi petrona Ah, petrona, petrona No me hagas, ya hay que sentarnos porque estoy bien cansada, traigo medias, no me circula la plata La rosita Amiga Está bien tranquila, no pasa nada, yo lo pido, es mi segunda para eso, ya sé cómo está el rollo Se anda buscando papá, se busca papá para Petrona, se busca papá, me dejó, el hombre me dejó Sí, tú estás el responsable ¿Por qué dejaste a Lani? ¿Eh? Tú vas a ser el padre de Petrona Que nadie sepa que el ciclo graba, el ciclo es feo Oye, se me está pasando la varilla, chicas Amiga, sí que tenías el antojo El antojo de crepas con fila de champa Me está pateando, me está dando patada Aquí, aquí chicas toquen, toquen Aquí Me está pateando, me está dando fregada No ya, en serio, ¿él es el papá o solo se está haciendo cargo del embarazo? Se quiere hacer cargo, pero yo la verdad no sé porque no me convence mucho el tatuaje en la cara La verdad es que yo quiero tener el bebé solo porque quiero ser una inspiración para todas las madres viajadas, solteras Un ejemplo más como mi madre, que pudo salir adelante con los hijos toda la mamá luchona Pues yo la verdad, pues, sí tengo pareja Felicidades ¿Tú como que quieres amor a Cetaria? Yo la verdad Te he comido la navaja Unos momentos después Ok, amigos, pues es momento de ir a Pandora porque vamos a comprar unos piercings que nos queremos poner mi amiga Anila y yo La locha todavía no Es un lienzo de amigas empanazadas Es un lienzo, sí Yo sí me pongo lo más seguro que grabe un video para mi familia ¡Yay! ¡Vamos! Ok, ya hemos llegado a la plaza y es momento de comprar nuestros aretes Tengo que convenirlos porque es sábado y literal va a estar llena la plaza Bueno, chicas, la verdad, yo me siento muy contenta de saber que por un video Estoy sintiéndome plenamente mujer y no solamente una mujer, sino una mujer que lleva una personita, un bebé La verdad quiero confesarles, chicas, que este video no ha sido nada fácil hasta el momento, ya que tener una panza muy frondosa no es nada fácil No, no es fácil, no es fácil Y lo fíjate que sí cansa traer esa cosa así Caminando rápido para... A ver si nos queda abriendo, voltea a Suchi Y luego Dani viene en drag Embarazada Soy la embarazada más bonita del mundo, me gusta, me gusta la embarazada A mí me gusta cómo se ve embarazada aquí y ahí dice que no Y yo... ¿Me ve bonita, bebé? Muchísimo A comprar algo Me gustan esos ¿Me gustan esos? No, esto no es que... Amigos, ya tengo cuáles me gustaron, ahorita se los voy a mostrar, pero están excelentes para lo que los quieran Chicas, verán Yo soy de las personas que no les gusta el dorado, además de que es más caro el dorado que el plata Y a mí nunca me gusta el color dorado como podrán ver Yo ahorita para combinar me puse estas doraditas que no son de oro Pero todos mis demás aretes son de plata, obviamente también son de aquí de Pandora Entonces, para la ocasión que quiero comprar los dorados, como que comprar unos aretes de más de mil pesos para una sola apuesta Porque a mí no me gustan los dorados, como que no, chicos, quiero hacer unos placados, bebé Amigos, ya compré los aretes y el Ani no compró nada, no sé con qué se van a hacer sus piercings Oigan, ya vamos camino a hacerme los piercings El Ani se veía de haber hecho piercings, pero pues no se los compró Es que de verdad, nos empezó a dar demasiada vergüenza andando así en la plaza, no sé por qué Como que empecé a sentir mucha ansiedad y la vibra, de que todo el mundo nos estaba viendo Pero feo, no era como de que, ay, qué chistoso Así, o sea, literal, se nos estaban quedando viendo feo, feo Entonces yo dije así, bueno, ya mejor vámonos El Ani se sentía incómodo, la lucha también Entonces mejor decidimos irnos Ok, amigos, ya llegamos aquí al lugar donde le van a hacer los piercings a Ani Y como yo soy una madre con antojos, me traje todos los besos aquí Vamos a llegar al lugar donde le hicieron los tatuajes a Mariana Bueno, las personas que le hicieron los tatuajes a Mariana de mi feo ¿Son los dos? ¿O una mamá de pato? No, yo no puedo ver ¿Qué? ¿Qué? Yo era cuando te decía acá ¿No quieres saber si es aquí? Ah, ¿está aquí? Sí ¿Qué llamas a Mariana? ¿Yo sí soy? Sí, soy, a veces, lo que dijo la señora que podía ser embarazada Y dice, ey, si tú piensas, no le trajes a mi hijo No Estoy viendo mi lentejo porque me siento boca Amiga, estás embarazada, es normal Es normal, es normal ¿Ustedes creen que es el lugar que fuera de la panza? ¿Qué? Pues yo no quería Ya ven que dicen que estoy operando, me hago otra Me hago otra ¿Qué pasa? Ese es el animal que les había dicho Que los aves son un poquito más chiquitos, ya vieron Entonces se mete Y ya sabe Imagina que la terapia viene Está el café no la sangre No, 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 si, 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 ya ¿Te cuento? Sí Uno, dos, tres ¡Uy! Uy, le dolió bien el fuego se ve luego, luego No, no le dolió No, sí, no le dolió Ahora No, 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 no Ya Rav, ya estás aquí, tú puedes. Tú que tú eres. Tú puedes, tú puedes. No, tú puedes. Se me va a salir de mi gato. No, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Te veo la cosa. Te veo la cosa. Te veo la cosa. Chicas, se me cayó el pelo del embarazo. Pérensele su papá. Pero vas a tener que cuidar un montón. Se te infectan unos, se te infectan los otros. No te lo cuidas porque está muy fea. Me dice que me ibas a decir de un... Sí. Es que yo le quiero. Es que yo sí. Es que yo sí. Yo no lo voy a sentir. Me voy a reír. Yo siento que eso no sirve. La verdad mucho, yo te digo la verdad que esa cosa no sirve. No, yo no sirve. Con el hielo haciendo que se hicieron en tu mia boquita. Mira, ya te tengo esta barra de hielo. ¡Linda! Si te puede. Me voy a pedir tapeo, eh. Güey, no te amares. Tiene que agarrar el depurado. ¡Lo puedes hacerlo! ¡Lo puedes hacerlo! Ya, ya. Alguien, sí, lléeme para ver cómo se ven. Para animarme. ¡Ay! ¡Uy! Me voy en perra. Hazme unos 5 más. Ahí está. Oigan, pues aquí estamos en un lugar donde hacen tatuajes, que no solamente hacen tatuajes, sino también hacen perforaciones, me hicieron estos dos nuevos yo, chicas, porque yo ya tenía ganas de estos dos, pero luego me los hacía porque mis amigos me decían, Aníbal, wey, ahí duele mucho, yo no me dejaba, yo no me dejaba, sin embargo, yo me pregunté a las dueñas de ese local, le dije, dime, la verdad, si duele la chica, ella me dijo que no, y eso, neta, chicas, yo se lo confirmo, no me duele, no me dolieron nada, y pues si ustedes se quieren perforar, me vengan a este Instagram, es un lugar de Mazatlán, súper recomendado, y así. Oficialmente soy una mamá con piercing, súper moderna. Oigan, y ya saben que aquí los 24 horas en el Team Oz no cuentan la noche, porque pues cada quien vive en pues en diferente casa, y así va a estar siendo en Team Oz, hasta que busquemos algún día en específico para podernos quedar dormidos en una misma casa, si no, no se va a poder, pues mientras los 24 horas van a ser así, de dos días. La neta, a mí se me hace mal chido, son dos días, no 24 horas. Amigos de Team Oz, les vamos a dar una actualización de lo que está pasando. Ok, fuimos a la plaza, fuimos a comer, llegamos, estuvimos aquí en la casa. Seguimos con nuestras panzas, yo me puse la pijama, la locha sigue igualita. El Dani está grabando arriba un video, ahorita lo que vamos a hacer es que a mí se me tojeron taquitos, es que estoy embarazada. Ah, me embarazo, me embarazo, ¿qué? Ya pasaron tres horas de que fuimos a comer y eso, pero ustedes no vieron. Y pues ya me dio hambre otra vez, ya oscureció, yo nomás veo de noche y ya me da hambre, así que voy por tacos. ¿Qué más? ¿Qué más hay que decirle? Pues entonces Ani no nos va a poder acompañar porque se va a dar otro video, así que vamos a tener que ir sola nosotras dos. Exactamente, chaucito. Nos vemos en un taco. Ok, amigos, pues ya recogimos los taquibiris y ya los llevamos para allá porque pues no podíamos comer ahí porque pues todos están en la casa. Así que allá vamos a comer con... Ok, oficialmente la locha se quitó la panza porque ya se va a su casa. Nos vemos mañana, chayito. Bye, para seguir con este reto. Anilam también ya se quitó su panza. Amiga, ya te quitaste tu panza. Bye, amiga. Nos vemos mañana en el reto. Amigas. Continuamos con el embarazo, chicas, aquí estamos muy cansadas. Muy aporregadas por los plebes, salen un rastrocito. Viene Chucky, viene Chucky. Viene Chucky. Ya sé quién es el padre. ¿Quién? Chucky. ¿Qué haremos hoy, amiga? Hoy, amiga, es el día del padre. Feliz día del padre a todos los papás que nos están viendo, a sus papás. Feliz día del padre. Feliz día del padre. Ok, amigas, lo que resto por hacer el día de hoy es que vamos a ir al ranch. A pasearnos en las 4 con nuestros babies. Sí, claro, a veces es bueno pasearlos, hay que moverlos. Amiga, ¿te sientes bien? Estoy muy cansada. Te veo muy apática, muy apática. Ah, otra cosa es que también, chicas, no me puedo mover porque soy un poco como que aporreada del bien porque podría estar trabajando en mi cuerpo. Ok, así que vámonos al rancho. Por allá no hay mucho que hacer, pero vamos a ver qué podemos hacer de que cuatrisis... Ok, ya, nos vemos en el ratito. Bye. Amigos, bueno, pues ya llegamos aquí a Potre y pues yo vengo un poco inflamada. Vengo bien mareada, vengo bien mareada. Vienes mareada, amiga, ¿qué tienes? Amiga, me subió la panza por estar sentada. Me están dando náuseas, amiga, me están dando náuseas. Me están dando náuseas. Mayito, párate. ¿Para qué? Párate, Mayito, me están dando náuseas. Quiero vomitar, Mayito. Amiga, tranquila. Quiero vomitar, Mayito. Amiga, tranquila. ¿Qué pasa, amiga? Quiero vomitar, Lucha. Quiero vomitar, Lucha. Quiero vomitar, Lucha. Lucha, quiero vomitar. Bájate, amiga, bájate. Tranquila, tranquila, amiga. Ayúdame, es que no puedo, amiga, ayúdame. Yo también estoy embarazada. Me duele mucho el chamaco, niña. Se te va a suelar el chamaco, vente. Ok, ya mi amiga ya terminó de vomitar. Ya se me compró un suero. Ya se me compró un suero. Ya se me compró un suero. Vamos a ver cómo reacciona nuestra familia al ver que venimos así, pues. Venimos así, venimos así. Venimos preñadas. 82 kilómetros después. Ok, vamos a ver cómo reacciona. Estoy preñada. No me habías visto. Estoy embarazada, güera. Estoy embarazada. ¡Ira, Bela! Es su tía, pero es como su mamá también. Porque Mayito pasaba mucho aquí en el rancho, entonces lo criaron, lo criaron. Güera, estamos preñadas las tres. Pues allá viene Lani preñada. Cuñado, ¿qué onda? Felicidades. ¿Sí? Felicidades. A ver, el Mayito se tatuó. Se tatuó Mirabelo. No dice nada porque estamos grabando. Deja que la página va a decir. ¡Vean al super Arcadio! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ay, ¿quién es ese niño? Le vamos a dar a mi suegro su regalo del día del padre. Por haber tenido un hijo tan hermoso y precioso. ¿Quién yo? No. Sí, sí. No, no. Él le falló. Aquí está. Felicidades. No le gusta mucho la cámara. Póngale borroso. Póngale borroso. Dos horas después. Amigos, oigan, ya vamos en camino para Mazatlán. Ya comimos, ya comimos con la familia. Oigan, casi no la vamos porque no queríamos incomodar a la familia porque no le usan las cámaras y todas esas cosas. Amiga, ¿tienes algo que decir? No, chicas, ya estamos a punto de terminar el reto. Ya vamos directo para Mazatlán. Ya venimos a comer por ayuda del padre como se dijo anteriormente. Y pues nada, chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos, chicas, es lo que viene siendo el puerto de Mazatlán. Chicas, al fin vamos llegando a tierra en nuestro respectivo hogar. Oigan, de verdad, estamos muy cansadas, no sabemos por qué, o sea, no sabemos si iremos a tener una semana pesada, no sé por lo que yo ahorita ya me estoy pensando cómo quiero sentir más. También por la mudanza. La mudanza también me tiene out, me tiene apagada. Por las panzas, no, porque las panzas están super linealizas. Sí, están linealizas. Estoy lactando. Amigas. Al parecer ya terminamos las 24 horas, ¿no? Ya, ya finalizó. Juntando las de hoy, ya son 24 horas. Exactamente. Pero bueno, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales que están apareciendo aquí, aquí en pantalla. También no olviden pasar por nuestros canales que también van a aparecer ahorita en pantallita, el de Ani, el de Ken, el mío. Tampoco olviden suscribirse y activar las notificaciones para un próximo video. Nosotros vamos a estar mandando saludos en este no, en el próximo sí. Recuerden también que estoy nominada a dos categorías y otra vez está nominada a una categoría, así que aquí abajito les vamos a dejar los links para que pongan a votar. Oigan, comenten aquí abajito o denle like a este video si les gustaría un vlog de todo el team. Ay, esto les ha dado dos. Un vlog de todo el team de los MTV, comenten aquí abajito. Pero bueno, nos vemos como despedirnos. Bye. ¡Que vienes, amigas! ¡Que vienes, bebe! ¡Que vienes, bebe! ¡Que vienes, bebe!